Una misión Él nos ha entregado para salvación De los que abrumados van sin esperanza Sin una solución Sin encontrar consuelo en la aflicción Vamos a dar Las buenas nuevas de Jesús y su perdón Y los que llevan su palabra y esperanza Vamos a proclamar Vale la pena confiar en su poder Hoy aceptamos A Jesús pues el futuro está en sus manos Caminaremos sin temor a cada paso Restauración hay en Jesús mi Salvador Hoy aceptamos El desafío de impactar a todo el mundo Llevando libros de esperanza En Jesucristo hay confianza Gracias a Dios por el poder de la esperanza Si alguna vez La costa invade tu camino y tu existir No tiene más sentido aquí Seguir viviendo Hay una solución Un nuevo estilo de vivir y ser feliz Vamos a dar Vamos a dar Las buenas nuevas de Jesús y su perdón Libros que llevan su palabra y esperanza Vamos a proclamar Vale la pena confiar en su poder Hoy aceptamos A Jesús pues el futuro está en sus manos Caminaremos sin temor a cada paso Esta oración hay en Jesús mi Salvador Hoy aceptamos El desafío de impactar a todo el mundo Llevando libros de esperanza En Jesucristo hay confianza Gracias a Dios por el poder Hoy aceptamos Hoy aceptamos A Jesús pues el futuro está en sus manos Caminaremos sin temor a cada paso Esta oración hay en Jesús mi Salvador Hoy aceptamos El desafío de impactar a todo el mundo Llevando libros de esperanza En Jesucristo hay confianza Gracias a Dios por el poder de la esperanza En Jesucristo hay confianza En Jesucristo hay confianza En Jesucristo hay confianza